Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Siempre empezamos con algo que es nuestro deber, decirle a ustedes como policía. Vean a la policía, en el cuerpo de policía que somos nosotros, sus amigos. Nosotros los policías queremos servirle a ustedes, los niños de estas escuelas, igual que a sus padres. Cuando ustedes vean a un policía en la calle, no vean a una persona represiva, no vean al policía que solamente mete preso a la persona. No, no es así. El policía es quien te cuida. El policía es que está a tu lado en los momentos en que tú necesitas. Mientras tu padre, mientras tú duermes, el policía está vigilando que nada te pase. Cuando tú transitas de tu casa a la escuela, puede contar que el policía está pendiente a que tú llegues a tu plantel bien. Que salga de tu plantel y que no tenga ningún inconveniente en la calle. Eso quiere decir que el policía siempre está pendiente y siempre va a ser un ente que va a estar vigilante para tu bienestar. Para que ustedes les den uso, para que dentro del plantel puedan jugar. Y yo espero que les sea de mucho provecho. En nombre de la Policía Nacional, de nuestro jefe de la Policía, Mayor General Manuel Espíritu Castro Castillo, y en el mío propio, vamos a hacer la entrega a la señora directora de estos útiles escolares, que se los traemos de verdad con mucho cariño, con mucho amor, y esperamos que les sean de mucha utilidad en este plantel. Gracias. Profesor Juan Bosch, en esta mañana, les damos las gracias a la Policía Nacional por haber tomado en cuenta nuestro centro para venir a usar la bandera nacional. Y les queremos decir a ellos que sigan trabajando por el bienestar de la seguridad de nuestro país y para la protección de todos nosotros. Muchas gracias por estar en esta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!